La charla que me han asignado es un tema muy amplio para poder desarrollarlo en 45 minutos. Así que he tenido que hacer una opción. Tenía ante mí dos posibilidades. La primera consistía en bosquejar una presentación de la situación general de los católicos en China durante este periodo, 1952-55 al 2000, con especial atención a la diócesis de Cueite. La segunda me impulsaba a concentrarme sobre la vida de los once misioneros que quedaron en Cueite tras la expulsión de un señor Arturo Quintanilla el 30 de agosto de 1952. Al fin, he optado por la primera posibilidad. Quienes deseen conocer las circunstancias personales de los misioneros pueden saciar o al menos satisfacer un poco su curiosidad con la lectura de la conferencia total, que es más amplia. Y ya paso al tema. La época de 1951 y los 30 años siguientes fueron horas de la agonía de esta diócesis como la agrodición del señor Jesús. Con estas palabras describe Monseñor Nicolás en 1991 la situación de su diócesis entre 1951 y 1979. Esa agonía es la que me toca rememorar. Trataré de ambientar las penalidades de los nueve recoletos chinos que quedaron en el continente tras la forzada salida de Monseñor Quintanilla. En aquel momento quedaron en China nueve recoletos nativos, unas 20 recoletas también nativas, y los españoles Francisco Sanz y Julián Sáenz. Junto a ellos recordaré a los seminaristas José Li, después ordenado sacerdote, y Agustín Chen, que murió siendo seminarista. Otros ocho religiosos chinos en la fase de formación se encontraban desde 1951 en España. Algunos de estos, Pedro Co, Pedro Tún, y en menor grado, Menecio Ho y Benito Suen, jugaron un papel importante en la reanudación de las relaciones de la orden con la misión a la muerte de Mao, el 9 de septiembre de 1976, y el arresto, el 6 de octubre siguiente, de la banda de los cuatro, a quienes se inculpó de los desmanes de la revolución cultural. En víspera de la proclamación de la República, la misión presentaba un aspecto esperanzador, con 12.000 cristianos. Esta es la cifra que damos el señor Nicolás en su historia. Mil catecúmenos, una decena de estaciones misionales, unas 25 religiosas nativas, varias escuelas, casas para las niñas de la infancia, dispensario médico, etc. Todo fue confiscado por el gobierno entre 1949 y 1951. Estos años, de 1951 al 76, todos fueron de persecución, pero no siempre ésta revistió la misma intensidad. Los sinólogos distinguen cuatro etapas. La primera, movimiento de las tres autonomías, que abarcaría de 1949 a 1955-56. Segunda, movimiento de las cien flores, con el salto adelante, 1956-1962. Tercera, la revolución cultural, 1966-1976. Y por fin, la cuarta, tímida, liberalización, de 1978 en adelante. El gobierno, a pesar de las declaraciones de las constituciones en favor de los derechos humanos, se definió siempre, desde el principio, como marxista, ateo, contrario a todas las religiones, incluso a las admitidas, allí, las cinco admitidas, que eran el catolicismo, el cristianismo, el protestantismo, los musulmanes, el taoísmo y el cintoísmo. Pues todas tendrían que desaparecer. Un documento elaborado en 1982 por el Comité Central del Partido Comunista, expresa claramente el designio de eliminar gradualmente las fuentes sociales y cognoscitivas intelectuales que han dado origen a los religiosos, a las religiones y permiten su subsistencia. El documento de 1949 que sirvió de texto constitucional hasta 1954, fecha en que se publica la primera Constitución, al igual que las constituciones siguientes, 1975, 1978 y 1982 reconocía el derecho a la libertad religiosa, pero añadía inmediatamente la República Popular China reprimirá toda la actividad contrarrevolucionaria, castigará severamente todos los crímenes de guerra contrarrevolucionarios y a todos los elementos contrarrevolucionarios que conspiran con los imperialistas, traicionan a la patria y se oponen a la democracia popular. Y es bien sabido que la Iglesia era considerada como una típica fuerza contrarrevolucionaria. En consecuencia, la Iglesia sufrió de modo especial los ataques de la campaña sobre la supresión de los contrarrevolucionarios, lanzada a mediados de 1950, reafirmada en otras constituciones, especialmente la de 1975, que fue la más radical. En su artículo 14 concedía al Estado la facultad de privar de todos los derechos políticos por determinado plazo a los terratenientes, campesinos ricos, capitalistas, reaccionarios y demás elementos nocivos. Entre ellos estaban los católicos. Los comunistas aprovecharon también, exagerándolo, el difuso anti-occidentalismo de la clase dirigente china, debido en gran parte a las humillaciones sufridas en el último siglo, sobre todo desde la Guerra del Opio 1841 hasta, pues al menos hasta el fin de la dinastía. Debido en gran parte a esto, pues a estas humillaciones debidas a la Guerra del Opio, a los tratados desiguales que entre China y los más países occidentales que impusieron su voluntad 1839-42 y hasta 1901, especialmente el protocolo Boxer. Los tratados desiguales, esto es importante para toda la historia de las misiones también en China, obligaron a China a abrirse al comercio exterior, a pagar onerosas indemnizaciones de guerra, a ceder territorios como la isla de Hong Kong que cayó en manos del Reino Unido y otras muchas regiones al norte y en el este que cayeron en manos del Imperio Japonel, de Rusia, de Alemania y otros. Esas cesiones causaron una gran humillación en China y tuvo sus consecuencias. Obligaron, pues entre otras cosas, a abrir puertos al comercio exterior a hacer esas concesiones de que he hablado hasta ahora y a renunciar en cierto sentido al ejercicio de la soberanía en favor de las potencias extranjeras. Los extranjeros, en algunas ciudades sobre todo, podían sustraerse al sistema jurídico chino y acogerse al juicio de sus propias autoridades consulares. El protocolo Boxer de 1901 con el Reino Unido y otros nueve países impuso a China, entre otros gravámenes, una cuantiosa indemnización pecuniaria que no estaba en condiciones de satisfacer. Desde 1858, Francia ejercía una especie de protectorado sobre las misiones católicas que, aunque en ocasiones favoreció su labor, la puso en conexión muy peligrosa con las potencias occidentales, con el consecuente rechazo del pueblo chino, al menos de sus clases más cultivadas. Celso Constantini, delegado apostólico entre 1922 y 1933, vio en esas indemnizaciones una ayuda material para las misiones que, ciertamente, pudieron contar con más recursos materiales, pero, sobre todo, vio en ellas un enorme pasivo moral. Esto habría que explicarlo, pero no tenemos mucho tiempo. Esta vinculación de la misión con las potencias occidentales dio a la obra misionera un rostro extranjero. Constantino lo advirtió apenas llegó a China en 1922, más tarde al redactar sus memorias escribió que en China el cristianismo continuaba siendo una cosa extraña y se le veía como la religión de los otros, de los opresores. Lo expresó muy bien un sacerdote americano de los marignol. Dice él, yo, a sus ojos, no era un simple sacerdote católico que intentaba extender la doctrina de Cristo entre ellos, sino un símbolo de algo que ellos odiaban, ya antes de que el comunismo levantase su cabeza villana en el país. Era el Occidente lo que yo personificaba que había durante tantos años humillado y degradado a la China. En inconsciencia yo sabía muy bien que los crímenes del Occidente reclamaban un cambio. La primera etapa de la persecución 50-56 ocupó esos años estuvo dominada por el empeño de desvincular a los católicos de Roma. Al principio el gobierno dio la impresión de que se contentaba con exigir la autonomía política y económica pero no tardó en exigir también la autonomía religiosa. Tenía que autofinanciarse la iglesia china. Tenía que gobernarse por sí misma y los direcentes tenían que ser chinos y solamente chinos debían llevar a cabo su misión de evangelizadora las tres autonomías. Cuando esas pretensiones fueron digamos rechazadas por la inmensa mayoría de los católicos chinos entonces el gobierno y además habían sido condenadas por Roma acudió al sentimiento patrio dando vida al movimiento amor a la patria. El amor de patria según ellos exigía romper todo vínculo con el exterior incluso con el papa. Al parecer varias de estas pretensiones no estaban estaban mejor dicho estaban en línea con la táctica inculturadora seguida por la iglesia en los últimos decenios especialmente desde la llegada de Celso Constantini a la delegación apostólica de Pekín. en 1924 había estado muy presente en el concilio de Shanghai en 1939 movió a la Santa Sede a revocar la prohibición de participar en los rietos confucianos que había sido prohibida en el siglo XVIII y en 1946 a establecer la jerarquía china. Pero los católicos se percataron muy pronto de que las intenciones de sus promotores no eran estas otras que el control de la iglesia por el Partido Comunista y lo rechazaron de plano. En Roma se compartían esos mismos temores. Al principio de 1952 Pío XII desaprobó el Movimiento Autonomista aunque sin nombrarlo. Dos años más tarde volvió sobre el tema en la encílica Abcinarum Gentem. En ella reconocía la justicia de algunas denuncias del gobierno que por otra parte ya habían sido atendidas por la iglesia. En concreto recordaba la inculturación realizada en los últimos decenios y reconocía la necesidad de avanzar en esta dirección pero siempre en relación con el Papa. También la iglesia deseaba que la cristiandad china se gobernase a sí misma y llegara a autofinanciarse aunque la ayuda del exterior en sí no era contraria a la doctrina cristiana terminaba condenando el movimiento de las tres autonomías y otros semejantes como inconciliables con la doctrina católica y tendentes a fundar una iglesia nacional totalmente opuesta a la universalidad de la iglesia. En esta etapa se expulsó al internuncio Antonio Rivera en 1951 que había denunciado con fuerza las intenciones del gobierno y a gran parte de los misioneros a fines de 1951 ya habían sido expulsados cuatro obispos y 1136 misioneros otros 22 obispos y los principales responsables del Buró Central Católico de Shanghai estaban en prisión. En diciembre de 1952 de los 5500 misioneros y misioneras que había en China en 1949 sólo quedaban 723 y de 200 a 300 sacerdotes chinos estaban en prisión. En diciembre de 1954 el número de misioneros extranjeros se había reducido a un centenar y un año más tarde a una veintena. En 1955 los 27 misioneros todavía extranjeros presentes en China 13 eran sacerdotes estaban en prisión y también algunas religiosas. las antes franciscanas que seguían en Pekín sólo podían atender a los hijos de los diplomáticos extranjeros. Las ocho últimas que fueron las últimas salidas de China misioneras de María Inmaculada fueron expulsados el 28 de agosto de 1966. Fueron pues años en que se pretendió y en gran parte se logró desarticular las instituciones católicas. Para ello se recurrió a expropiación de sus propiedades al confinamiento de los sacerdotes a la limitación de sus funciones a la clausura de los seminarios a procesos apañados a la clausura de instituciones católicas como los seminarios y los orfanatos a los que se acusó de las mayores infamias y a procesos de adotrinamiento intensivo y prolongado que con mucha frecuencia terminaban en el desquiciamiento de la persona y con alguna frecuencia también acudieron a encarcelamientos en prisiones abarrotadas e inmundas la misión recoleta de sanquiu quedó desmantelada sus propiedades fueron expropiadas sus iglesias y edificios secuestrados y dedicados a servicios comunales y sus misioneros privados de libertad sólo continuaron funcionando aunque en medio de incontables dificultades los ministerios de sanquiu yung chen y chuzzi la estación el primero fue cerrado antes de 1957 yung chen en 1958 y chuzzi en 1966 al comienzo de la revolución cultural en 1955 que fue uno de los el padre ya varios de los religiosos que fueron precisamente que caían prisioneros ya en el año 1955 otros que alguno el padre el padre Pedro Cuau que estaba en Shanghai ese fue uno de los centenares de católicos que fueron apresados en un día de septiembre de 1955 a la vez que el cardenal de Shanghai una fecha muy importante en la historia de la persecución cayeron prisioneros en el mismo día que el arzobispo de Shanghai que era la jesuita Gon Pinmei ese mismo día fueron detenidos Nicolás el padre Nicolás Gregorio Li José y Lucas Yuen Marco fue encarcelado en Pekín otro en fecha indeterminada los demás tuvieron que empadronarse y establecerse en sus pueblos con sus respectivas familias donde a veces lograron compaginar las labores del campo con alguna tarea apostólica segunda segunda etapa de la campaña de las cien flores salto adelante y la gran hambruna 1956 1962 comenzó esta campaña en 1956 con el movimiento de las cien flores y terminó en 1965 lo puso en marcha Mao Zedong con un discurso en que exaltaba la libertad y animaba a los intelectuales a criticar al mismo partido comunista como el mismo se expresó en febrero del año siguiente el marxismo es una verdad científica que no teme la crítica se discute si Mao buscaba realmente escuchar la voz del pueblo incluso de sus críticos o si le extendió una trampa para que salieran a la superficie en la iglesia fue acogido con un cierto optimismo muchos católicos salieron de la cárcel varios sacerdotes reanudaron su labor y la iglesia recobró vida pero el experimento fue de corta duración cuando entre junio y julio de 1957 Mao se encontró con miles y miles de cartas que criticaban la falta de libertad y abogaban por la democracia y la alternancia en el poder puso brusco fin a su experimento que no había respondido a sus intenciones y reasumió los métodos del periodo anterior cierre de iglesias denuncias falsas adoctrinamiento trabajos forzados y cárcel todo ello aumentaría durante la gran crisis provocada por la creación de las comunas agrícolas todo esto es otro punto importante en 1958 y el fracaso de la carrera hacia la industrialización el gran salto adelante que también fue un fracaso y algunas catástrofes naturales se calcula que entre 1958 y 1961 murieron de hambre literalmente de hambre millones y millones de hombres las cifras varían mucho de unos estudios a otros porque no existen estadísticas fiables algunos hablan de 15 millones otros de 55 y más entre esas cifras se habla una de las catástrofes humanitarias más grandes que ha sufrido la humanidad entre los que murieron de hambre están tres recoletos José Xi Pedro Cuó y el similarista Agustín Chen el empeño por desligar a los católicos de la sede de Petro se concretó entre otras cosas en la Asociación Patriótica de Católicos Chinos fundada en agosto de 1957 sus objetivos eran la unión de los sacerdotes y fieles de todo el país la promoción del espíritu patriótico la participación en la colaboración con el gobierno en la aplicación de la libertad religiosa siguieron fuertes presiones para que obispos y sacerdotes dieran su nombre a la asociación entre enero y marzo de 1958 111 obispos o sacerdotes que hacían sus veces fueron obligados a declararse opuestos a toda injerencia del Vaticano y condenados a largas y penosísimas sesiones de adoctrinamiento éstas podían prolongarse por meses enteros y eran de un refinamiento y una crueldad que a menudo acababan con el equilibrio psíquico de sus víctimas para Monseñor Nicolás eran más temibles que la misma prisión en lo de su escrito dice a mi ver era más tolerable quedar encarcelado por un mes que sufrir una vez tal inquisición la mayoría siguió fiel a la Roma pero no faltaron quienes colocados ante opciones delicadas y complejas creyeron que la afectación externa de sus imposiciones era el mejor modo de asegurar el futuro de la iglesia y aceptaron la ordenación episcopal sin el debido mandato romano la primera de estas ordenaciones tuvo lugar el 16 de diciembre de 1958 en los seis meses siguientes hubo otras 22 ordenaciones independientes de Roma en 1962 eran 52 los obispos ordenados sin mandato pontificio la reacción de Roma fue pronta y tajante el 29 de junio de 1958 hizo pública su condena tras denunciar con extrema claridad las intenciones de sus promotores y los medios de que se valían para lograrlos engaños lo que habla en típica de engaños amenazas trampas violencias tribunales populares confesiones forzadas obtenidas en interrogatorios interminables recordaba que la elección de los obispos era derecho exclusivo de la santa sede ninguna persona ni ninguna asamblea de sacerdotes o de laicos podían arrogarse el derecho de nombrar obispos más incurrían hizo facto en excomunión reservada especialísimo modo a la sede apostólica tanto quien recibía la ordenación como quien la confería la encíclica impugnaba la licitud de esas ordenaciones pero no su validez que siempre fue reconocida en el ambiente flotaba incluso la idea del cisma Juan XXIII durante los primeros meses de su pontificado empleó tres veces la palabra pero a medida que fueron llegando noticias más seguras sobre la compleja situación de los católicos Roma fue suavizando el lenguaje y en 1961 lo abandonó totalmente en 1970 el secretario de estado cardenal Casaroli en una entrevista al periódico El Giorno de Roma llegó a afirmar que al menos subjetivamente no se puede admitir fácilmente que haya habido intención sismática entre los que han elegido obispos de modo no canónico e incluso entre los que han aceptado la elección en 1981 Juan Pablo II en un famoso discurso manifestó respeto y comprensión por los que por los que constreñidos por la necesidad se habían adherido a estructuras patrióticas creyendo que de ese modo contribuían al bien de la iglesia católica en China esta actitud ha ido consolidándose día tras día hasta el presente revolución cultural la tercera 1966-76 la tercera etapa se identifica con la revolución cultural lanzada en mayo de 1966 para asegurar por Mao lanzada por Mao para asegurar su posición muy comprometida dentro de su mismo partido tras el fracaso del gran salto adelante y la sucesiva hambruna que se llevó por delante como he dicho antes a varios millones de personas es considerada como una de las catástrofes humanitarias su propósito declarado era preservar el comunismo mediante la eliminación de capitalistas y derechistas que aún quedaban en la sociedad china e imponer su pensamiento por la violencia y la lucha de clases los jóvenes respondieron a su llamamiento formando grupos de guardias rojos que recorrieron el país sembrando por doquier violencia terror desolación y muerte especialmente entre los funcionarios terratenientes intelectuales y artistas tachados de contradiccionarios fueron torturadas y asesinadas decenas de miles de personas se llegó hasta el canibalismo hay escenas realmente horrorosas sobre todo en una de las provincias del sur los institutos y universidades cerraron sus puertas y la mayoría no las volvió a abrir hasta 1972 la revolución cultural asestó un golpe mortal a las élites chinas y destruyó gran parte de la cultura tradicional del país suerte parecida ocurrieron las instituciones religiosas incluso las pertenecientes a la iglesia patriótica obispos y sacerdotes fueron sometidos a procesos públicos golpeados y encarcelados miles de iglesias fueron saqueadas y destruidas por los guardias rojos o convertidas en escuelas almacenes talleres museos o centros culturales en 1969 no quedaba abierta ninguna iglesia en el inmenso país en 1971 se reabrió la catedral de Pekín para servicio de los diplomáticos extranjeros pero hasta 1978 no se autorizó apertura de ninguna otra iglesia Nicolás Xi la comparó a un violento tifón que arrasó toda la estructura de la iglesia fue la temporánea victoria de Satán son sus palabras en Cueite la comunidad católica quedó reducida a una segua minoría en 1993 un grupo de fieles comentó el hecho con el padre Manuel Piérola padre nosotros somos casi todos nuevos de los antiguos fieles cuando comenzó a abrirse un poco un poco la gente del gobierno sólo aparecieron 70 o 80 fieles en Cueite y alrededores le pregunté al señor obispo y me confirmó la posibilidad de lo dicho con un par de datos en mi familia me dijo antes éramos todos católicos hoy no lo somos más que yo y un sobrino la fase aguda de la revolución llegó hasta 1969 año en que Mao la dio por finalizada la violencia disminuyó en parte porque China trataba de abrirse al mundo exterior en 1971 fue admitida a la ONU y al año siguiente fue la famosa visita a China de Richard Nishon pero no desapareció y con altibajos produjo la muerte duró hasta la muerte de Mao en septiembre de 76 y al arresto un mes más tarde de la venda de los cuatro dirigida por su esposa los cinco recoletos supervivientes y el sacerdote José Lee compartieron la suerte de los demás católicos ninguno murió pero todos perdieron la libertad y todo derecho humano quedando sujetos a una vigilancia continua y a penosos interrogatorios José Wang continuó algunos años en la cárcel donde le había sorprendido la revolución y Rigorio Lee en los campos de trabajo de la lejana e inhóspita provincia de Qinghai del padre Marco Xi solo consta que permaneció en el norte de China en la frontera con Rusia olvidado de su sacerdocio Lucas Wang y Nicolás Xi vivieron confinados en sus pueblos sin libertad de movimientos y en medio de la miseria más extrema cuarta etapa la cuarta etapa en la que la misión todavía en cierto modo sigue inmersa comenzó a aflorar casi inmediatamente después de la muerte en septiembre del 76 de Mao y cobró consistencia a finales de 1978 con la subida al poder de Deng Xiaoping 1904-1997 líder del país desde diciembre de 1978 a noviembre de 1987 y arquitecto de la China moderna Xiaoping se concentró sobre la modernización de la economía de la agricultura del desarrollo científico tecnológico y de la defensa nacional programa que llevaba consigo que implicaba la apertura al mundo exterior la cual a su vez exigía pues una cierta libertad religiosa y la relajación de la presión social y religiosa pasa poco poco a poco fue desmantelando las políticas maoístas asociadas con la revolución cultural rehabilitó a millones de sus víctimas pusho en marcha reformas sociopolíticas y devolvió al país al orden algunas de sus primeras noticias o medidas fueron la reanudación de las relaciones entre chinos de dentro y fuera del país y el restablecimiento de la iglesia patriótica su sucesor Zhang Xeming el teórico de las tres representividades siguió la misma política entre 1978 y 1987 se restauraron 1900 capillas e iglesias en junio de 1990 eran ya 3000 se abrieron los seminarios y se reanudaron las ordenaciones de obispos y sacerdotes que habían sido interrumpidas en 1963 a pesar de estas concesiones estaba lejos de gozar de una auténtica libertad religiosa en 1989 el padre Nicolás escribía en una carta al vicario de Filipinas la libertad de religión es pequeña y limitada estas concesiones solo se aplicaban a la iglesia patriótica las no reconocidas por el gobierno continuaban cerradas en 1991 en Sankyú solo había una iglesia la misión que al menos exteriormente aparecía como iglesia patriótica su párroco era el padre Lucas Juan que obedecía al obispo pero a la vez estaba atento a las indicaciones del régimen y al frente de su iglesia colocó el letrero iglesia patriótica a petición del padre Nicolás lo retiró en 1989 pero él siguió pendiente siempre de las directrices del régimen para por el momento el régimen aceptaba la existencia de las religiones pero cuando China llegara a modernizarse totalmente desaparecerán automáticamente había más apertura pero la actitud del régimen seguía siendo atea y hostil los sacerdotes vivían solos y en su sobra continua sin ninguna seguridad no podían ejercer su ministerio fuera de su residencia y tenía absolutamente prohibido hablar de religión y bautizar a menores de 18 años José Juan y José Lee fueron multados más de una vez y encarcelados por ejercer el ministerio fuera de su residencia el último estuvo preso desde 1981 a 1993 en diciembre en diciembre hubo una identificación todavía mayor de esta persecución pero bueno pues dejamos ya para otra ocasión que quiera seguir un poquito la evolución de la iglesia de China y de la diócesis especialmente puede puede leer la ponencia escrita en la que trato de la suerte de cada uno de los once misioneros que allí estaban de algunas particulares que he podido recoger en distintas fuentes nada más aplausos